¡Suscríbete al canal! 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 también y este es una bola de discoteca y ya está y el suelo que le ha cambiado ahí un poco bueno un ok y ya está tío ha ganado mi hombre narigudo baila uno porque está bailando está bailando se nota que está bailando oye la bola de discoteca es un poco una libélula sí sí así es esto es muy complicado pero es complicado es yo digo pero a mí me mola mucho esto vamos a hacerlo una libélula prehistórica que la va a ser muy grande claro 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 yo también yo también te va flipando eso de prehistórica que dice este de prehistórica se ha vuelto loco es que si no la haces si no la haces tan grande como la haces tío la libélula pues pequeña obviamente hombre pero es que no se ve que pones un bloque y dices te lo imaginas exacto claro no puede ser libélulas pequeñas no gracias libélulas pequeñas no gracias dejanla crecer o algo así se me ha ido la pinta ¿sabéis que no es hacer árboles en minecraft? o sea no sé hacer árboles yo tampoco pero bueno tampoco hay que hacer muchos árboles aquí es hay que hacer unas libélulas ya está sí sí libélulas macumper pero no árboles pero yo quiero hacer unas libélulas bonitas libélulas macumper del palo a ver a ver que encuentro por aquí vale las libélulas como tienen las patas hombre como tú quieras finitas las tienen finas y el color es como tú quieras hacerlo las hay rojas las hay azules las hay de todo son de todos los colores de todos todos los colores voy a probar a hacer una cosa de una manera vale muy bien yo voy a probar suerte me la voy a jugar vale me parece bien me parece bien vamos a ver esto por aquí madre mía que has hecho demasiado grandes lo sabía lo sabía que lo puto sabía que los bloques estos pequeñitos no se pueden colocarnos encima de otros no 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 se puede no se puede completamente bueno pero no pasa nada todo tiene arreglo en esta vida vale ya tengo el arreglo del plan ya más o menos bueno queda un poco raro pero las libélulas tampoco es que sea una cosa así maravillosa no pero la libélulas que son fea de nariz en verdad así no o sea no tengo por qué tener la conciencia intranquila porque me salga fea verdad no 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 son todas fea vale mucho mejor y con los ojos saltones verdad sí vale vale saltones sí 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 tienen unos súper saltones las alas lo que yo no sé hacerle bueno unas alas azules y azules más bien azules azules porque yo se las voy a poner verdes bueno yo voy a hacerlo todo verde bueno tú bola como tú quieras vale también verdad todo es una creación de cada uno propia y los ojos azules tío va a dar un miedo esta libélula verá que ya me está asustando y todo porque porque no sé por la por tu libélula pero va a quedar súper cuqui pero va a quedar súper cuqui ya veréis no la mía más la mía más te lo estoy diciendo las alas se las estás haciendo de cristal verdad mierda sí yo sí yo sí también y grandes pequeñas se las estoy haciendo la verdad que grandes lo que no me gusta es como manqueado al final porque la he dividido como en dos como la libélula tienen cuatro alas pues pero no me gusta como queda ya es que ese es el tema creo que voy a hacer así es que es complicado hacer esto eh hombre claro que es complicado ser una libélula una libélula ya ojito es que es muy complicado yo me la invento o sea no es que si hay una libélula realiza ni mucho más no no dislike eso no puede ser eso ya veremos ya veremos no no o sea la mía es una preciosidad de libélula mira que cosa más chula eso no quiere decir que tenga que ser realista hombre estaría bien que fuera realista pero por lo menos parece una libélula hombre yo creo que sí vamos a ver bajo mi punto de vista que no es el mismo exacto puede ser vamos a ver esto aquí vale la cola de la libélula o sea aquí ya te cagas vale esto parece un helicóptero tío eso no te lo esperabas eh un helicóptero libelu 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 si llamémoslo así levicóptero lebelutore lebelutore lebelu oye oye que se acaba el tiempo 10 segundos ya está tío mi libélula lo parte bueno pues la mía ha quedado un poco penca la verdad mi libélula ha quedado un poco penca quien sepa que esto es una libélula le doy un premio ¿sabes? pues la mía lo parte tío yo que quieres que te diga mi libélula está muy guapa vale esto me encanta si 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 esto es como el flix de las libélulas se va a llevar un mega epic ¿sabes? pero al revés un mega cipotazo que se come ahí una super mierda vaya lo que viene siendo vale y esto otra super mierda vale aquí el reto de las super mierdas y luego dice en los vídeos pero por qué ponéis super pup pues mira ya lo veis no ya lo veis vale esto es oh esta chula se va a llevar un gut se va a llevar un gut si señor mira estas alas me gustan más que las que yo he hecho lo ve ay pues la mía está como aterrizando en el árbol entonces tiene las alas un poco hacia arriba la mía está volando la mía estaba volando si 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 super pup este es precioso eh que libélula chaval madre mía te la has currado y no has salido de tu casa en tu puta vida ¿sabes? a ver a ver y este es mío eh se parece bastante a la mía ah si no en realidad no la mía no loco eh bueno bonita avioneta macundra si si a que si mira me pongo aquí y vuelo te voy a dar un ok macundra yo bueno si uno que me voy a dar un ok que he hecho margaritas por favor a ver a ver cállete y oh hoy caco que esta está guapa también esta es kawaii esta es kawaii la verdad es un good si si las alas son un poco venga va aquí me siento yo un rato es mariposa pero bueno vale vale yo he hecho dos mira el aeroplano de la porfa es mariposa oye eh el el perro este que vuela no un good venga que no es un perro carajo esto es un cipot esto se va a llevar es una libélula tío oye comparado con venga esto es un pot muy bien me que trece muy bien se entiende no yo le he dado un pot mira mi libélula chaval oh y lo mío es una avioneta no pues lo mío no tiene forma de avioneta vale el saltamonte este esta muy chulo ese si esta muy guapo oye esta muy guapo el saltamonte jajaja tu no has visto un saltamonte sin tu puñetera vida jajaja o esta esta muy bien le voy a dar un good venga a esta le doy un good os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día si 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 os quiero mucho a todos si 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 no 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 no